y onda chavos muy buenos días o buenas noches donde quieran que se encuentren otra vez aquí grabando otro videito de class of clan ya tenía como tres semanas de no grabar pues aquí traigo otro videito y les quiero enseñar este vamos a ver donde lo puedo encontrar no vamos a estar aquí un vídeo un ataque que hice pero no en otra ocasión se nos enseño que debemos hacer un ataque d y gas de gigas con carteras para poder cambiar un poco porque ya necesito necesito copas y necesito ser oscuro y rosado y este es la moneda de oro necesito todo porque ahorita en este momento estoy este miren aquí estoy esté mejorando mi tesla los cohetes tomadas la torre de arqueras y la reina la reina que está para nivel 6 en un día y seis horas ya tendré mi reina a nivel 6 ya podré usarla vamos a ver vamos a ver al cual puedo atacar vamos a ver este se me hace... no este no este... se me hace muy... no este no... vamos a ver cual otro se me hace no... vamos a ver otro mas... este... tampoco... este no... este no... este no... este no... se me hace por las aldeas que siento que no le voy a poder robar nada pero como quiera tengo que intentarle porque si no lo intento y nada estoy esto se ve bien pero tienen torres infiernos yo se que me va a chingar los magos luego luego y les quiero contar que ya estoy en este... en la liga cristal estoy en la liga cristal 2 estoy en la liga cristal 2 ya mero voy a llegar a la liga cristal 1 pero me falta... me falta todavía pero... ahí voy poco a poco y pues... ya en la liga cristal 2 ya en la liga cristal 2 este... ya me dan 50 mil de bonos creo este se me hace perfecta ok... voy a entrar por... por donde entró estoy en la liga cristal 1 estoy en la liga red estoy en la liga cristal 3 voy a entrar por la liga... esta es muy feliz no se me hace que no se le den vamos a acabar rápido ese dragón me va a matar los gigantes me los mató, no puede ser ni me fijé como me mató los gigantes ese dragón, este ataque ya valió me voy por vencido, me voy y quiero ver como gigantes si yo tiré la sanación a tiempo perdí 19 copas como pueden ver vamos a ver ahí destruye la tesla llega el dragón ahí no, si se ve con es un dragón nivel 5 pues me lo mató muy fácilmente yo no más llevo arquera, no lleva ni un mago o algo así pero bueno a esto se le debe felicitar a esta aldea porque a esta aldea como ven tienen muy buen team pero tienen una buena defensa que es la defensa del dragón y por eso pues no pude contra ellos porque yo llevo tropas de farming o sea tropas para farmear como gigante, arquera, barbaro que cosa es así si hubiera llevado otro tipo, otro tipo de tropas con las tres estrellas pero llevo tropas sencillas bueno chicos esto es todo por hoy pues ir farmeando un poco más espero que les guste suscríbete, dale like espero que seas el primero a ver el próximo video para nosotros ahí nos podemos rasar y nos vemos en la próxima